Bueno, estamos de regreso. Kenia Velázquez, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Regresan con nosotros los increíbles Pájaros Lolos. Así es, está Ramiro Jiménez y Cintia Calderón, que nos van a presumir su disco. ¿Cómo están, muchachos? Nuevo material. Muy bien, pues muchas gracias por invitarnos nuevamente. Estamos muy contentos de... Después de hace algunos años que estábamos aquí, ¿no? Y preparando, ha sido un proceso. ¿Años ya pasaron tanto? Años, como dos años, yo creo. Ustedes son los que se han tardado. Pues sí, la verdad es que también, bueno, aquí está el disco, ahora que los traemos así como en físico para que lo vean. De la tierra a la luna, ahorita hacemos un acercamiento. Pues platícanos, ¿la música son composiciones suyas? ¿Retoman temas existentes? ¿Cómo es? Sí, pues hay algunos temas que teníamos en base un poco a las historias de Julio Verne, como que nos inspiramos en lo que nos transmitían y la cuestión como de los viajes y todo. Allá teníamos algunos temas. Otros fueron surgiendo también en el proceso. Son algunos, si eran inéditos, cuando lo lanzamos. Pero, pues bueno, se ha hecho como un trabajo muy completo y... Se está escuchando ya ahí un poco de fondo la música. Y algunos, bueno, en general, Alfonso Jiménez es el director musical y es quien ha compuesto como la mayoría de los temas. Y algunos otros también, Ramiro Jiménez, los ha compuesto, algunas letras yo y así. Y bueno, ¿cómo definirían qué tipo de música es la que se puede escuchar en este disco? Pues, abarcamos, pasamos por distintos géneros, hacemos una fusión de diferentes fuentes y nos gusta mucho combinar los diferentes géneros y sobre todo buscar algo auténtico, algo que sea... Pero digamos muy acústico. Hay de todo. Hay también eléctrico. Hay de todo. Hay varias piezas acústicas, también unas que son con instrumentos eléctricos. Saxofón, estoy viendo. Así es. Pero a ver, ¿fusión entre qué y qué? Porque sí deben estar en algunos géneros. Veo aquí algunos swings, ¿no? Sí. Algo de jazz. Sí, el jazz es como la plataforma principal. Y ya encima, es la base y sobre ella ya vamos incorporando distintos elementos de otras partes. y buscando eso, que una propuesta que sea auténtica, todas las piezas son originales. Y para nosotros es muy importante eso, como proponer alguna alternativa a las corrientes, quizá comerciales, que son muy fuertes. Pero también buscando, por ejemplo, en las letras, calidad literaria. Claro. Sí. Bueno, eso es lo que intentamos. Y de hecho, bueno, ahí con lo que decían los ritmos. No sabía que Julio Bernese a poemas. Ah, sí. Yo creo un poema de Julio. Sí, descubrimos un poema que es La Muerte. Y de ahí, por ejemplo, bueno, en ese caso de La Muerte, que yo traté como de trabajar con ese poema y hacer como ya de acuerdo a nuestras experiencias o lo que queríamos transmitir como algo más, ¿no? Entonces, pero por ejemplo de los ritmos va desde la salsa. Bueno, hay unos que suenan como medio que salsa, otros medio reggae, ¿no? Pero es muy americano, pues. Desde el jazz pasando por la tradición hasta algo más latinoamericano. Exacto. Sí, es lo que queremos. También como apropiarnos y hacer lo que, como algo, como decía Ramiro, algo auténtico, ¿no? Y que vamos fusionando todo y bueno, sale eso. Oye, pero bueno, aparte de la parte creativa, ¿cuánto tiempo le invirtieron a eso y cuánto, pues, ya a producir y a hacer este disco? Uy, es tú. Pues tomó desde el inicio, comenzamos como hace tres años, siempre tuvimos la intención de ya existían algunas piezas y teníamos la intención de grabarlas desde el comienzo. Y tomó tres años realizarlo completamente porque lo hemos hecho con nuestros propios recursos. Entonces, hacer el espacio también de tiempo siempre es complicado. Y sí, tomó todo ese tiempo, hicimos varias pruebas y unas piezas las volvimos a regrabar. Y fue un proceso largo. ¿Todo aquí en León? Sí, una parte aquí en León y otra parte en Guanajuato. En el estudio de Locarco. Ahí en el estudio de Guanajuato. Sí, es un trabajo totalmente independiente, o sea, que de verdad, sí. Incluso estos discos, nosotros, les digo a todos que los hicimos a mano, pero es que es verdad, o sea, todo va a estar... Y el arte es... El arte lo hizo Raviro. ¿El tuyo? Sí, muy bien. Bueno, que también... Y luego, ¿ahora qué están haciendo para promoverlo? Pues, estamos buscando... Comercialmente o también alternativamente, nada más. Ay, mira la página. Sí, pues también nosotros... Bueno, ahorita lo que estamos haciendo son presentaciones y en las presentaciones está a la venta el disco. Y bueno, ya a veces nos lo han pedido por internet, entonces hemos estado en algunos sitios como de encuentro para que vayan a por ellos. Y eso nos gusta porque podemos convivir y compartir con quienes están interesados en lo mismo que nosotros, ¿no? Aparte son muy emprendedores porque tuvieron hace unos meses un festival, organizaron ustedes, donde se presentaron y había además más agrupaciones, ¿no? Sí. Platíquenos cómo les fue. Pues, justo lo organizamos, el Festival de Jazz de León, que pues no... Así tal cual, pues, bueno, no había como esta fusión entre todos los grupos. Pues, sí, fue una iniciativa de nosotros y la verdad tuvo muy buena respuesta. Hubo muchos grupos y lo estamos ya preparando para el próximo año. Bueno, y con ese motivo se vienen a platicar, ¿no? Para que no pasen otros dos años. Oye, las plataformas que ahora promueven la música digitalmente, como Spotify o Deezer, ¿ya están ahí también? Estamos en proceso de... ¿Es complicado? De llegar ahí, no, no es complicado. ¿Les cobran, les pagan? Próximamente. Sí, uno tiene que pagar una tarifa anual. Entonces, Spotify gana porque nos vende la música a los usuarios y también a los grupos les cobra derechos. Sí, así es, pero también ya... Bueno, es ahí un proceso comercial y es un modo de difundir la música y tener alguna retribución. En un segundo están en todas partes, ¿no? Todo el mundo y globalmente. Sí, por ahora ha sido como muy enriquecedora esta experiencia de tener los discos. Inicialmente habíamos pensado en solo tener unos cuantos para nuestros familiares, amigos, pero al ver la gente que los hacemos nosotros, como que llama más la atención y es, no, yo quiero uno, pero lo puedes comprar en internet, no importa, quiero un disco, ¿no? Entonces ahorita estamos también... ¿Lo tienen para descarga digital también? Ya, próximamente. En la página. Sí. Bueno, ¿y alguien dónde los puede localizar si no quieren...? Sí, que quieran un disco, ¿qué hace? ¿O van a tener presentaciones próximamente? Pues en eso estamos organizando. Recién tuvimos una en el María Grime, en el teatro, hace que fue dos semanas, y bueno, esa fue la presentación del disco, y ahora estamos organizando, todavía no tenemos una fecha exacta, pero para poder seguir promoviendo... Podría tener una venta en algunas librerías, ahora que en León ya hay librerías, ¿no? Por ejemplo, no sé, Gandhi o... Sí, es una buena idea. Para que la gente pueda ir a un lugar y encontrarlo, no es para dar una presentación. Pues sí, bueno, igual se los pueden pedir, ¿qué? Por su página, de Facebook. Ah, claro, sí, sí, sí. Y la respuesta ya de la gente ante la música, ¿qué les ha dicho? Los que ya han escuchado el disco, ¿cómo los ven? Pues nos gusta mucho el proceso que hemos llevado porque un aspecto muy particular y que nos ha enriquecido mucho es que hemos logrado poco a poco hacer una fusión que puede atraer y les puede gustar a personas mayores y también a niños. Entonces normalmente en nuestras presentaciones va gente de todas las edades. Necesitan jóvenes también. No, también jóvenes desde chiquitos. Ajá, pasando, o sea, todos los rangos de edades. Luego los pequeños que todavía no pueden hablar a veces simplemente se paran a bailar. Y entonces eso nos ha gustado mucho y nos gusta y queremos seguir por ese camino como con un rango amplio de edades donde podamos compartir lo que nos gusta hacer. Y algunas de las canciones en el disco ya, la verdad, también ya las habíamos presentado. Entonces algunas veces, ¿no? Todas eran inéditas. Entonces sí, pues bueno, la gente lo ha buscado y lo tiene. Eso también nos gusta, que nos hagan como la retroalimentación. Todavía, creo que es muy pronto, realmente es muy nuevo que lo acabamos de sacar. Quienes ya lo han escuchado, pues, ¿no? Postean sus fotos con los discos y estoy escuchando los pájaros lolos y muchas gracias. Y así, siempre tenemos como mucha cercanía con la gente que está así. ¿Te pueden escribir en tu página o en la página de Facebook? Sí, pues sí, en Facebook estamos también. O ahí está, bueno, la página también. Por ahí pasa la dirección. Bueno, no hay que tardarse tanto para el segundo, ¿no? Ah, sí. Sí, ya tenemos que prepararlo, ¿verdad? Empezar. Pues sí. Sí, muy bien. Muy bien, muchas gracias. Mucho éxito a Los Pájaros Lolos con su disco, con el título muy de Julio Verne, De la Tierra a la Luna. Sí, sobre todo, bueno, eso es algo que queremos como también plantear en el disco, ¿no? Es un poco, el viaje a la Luna realmente nos inspira mucho el tema de los viajes, ¿no? Y sobre todo es lo que rescatamos, como estos viajes por diferentes lugares, pero, ¿qué pasa? Que también con la música tú viajas, ¿no? A diferentes lugares, a diferentes emociones, estados de ánimo, no sé. Es una buena metáfora. Y es un poco como lo que tratamos de transmitir con el disco. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a ustedes. Gracias, gracias. Vamos a seguir en francamente porque Kinev Velázquez tiene ahora la gusta sección, ¿qué pasa con el GIF, no? Sí, el GIF y gobierno del Estado. Después de la pausa.